Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Abel Álvarez, gracias por estar con nosotros. Y también le saluda Priscila Trejo, bienvenido. Pero iniciamos con un violento episodio de ir al volante en Pomona que dejó a un hombre entre la vida y la muerte, mientras que las autoridades tratan de encontrar al sospechoso. Bueno, Giovanni Rivera Huerta, quien tiene imagen exclusiva del suceso, y nos relata qué ocurrió. Cuéntanos, Giovanni, buenas tardes, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sangre y destrucción fue el resultado de una balacera que terminó en un aparatoso accidente aquí en esta comunidad de Pomona. Las autoridades dicen de que el móvil pudiera tratarse de un caso de furia al volante. Se oyeron como 10 disparos y luego como un choque. Esta foto, obtenida por Noticias 62 de manera en exclusiva, muestra el momento en el que buenos samaritanos de la cuadra 1300 de la avenida Córdoba en Pomona, intentan auxiliar a un hombre hispano que después de provocar un accidente automovilístico, mostraba señales de impacto de bala en la cabeza. La vecina es enfermera, dijo que no lo movieran, pero después cuando llegó la policía y la ambulancia, sí lo bajaron entre la enfermera y la policía y otro vecino. De acuerdo al informe de la policía, la víctima, identificada solo como un hombre de 28 años de edad, fue sorprendido mientras abordaba su Chevrolet tajo color negro para huir del sospechoso, quien desde su vehículo le disparaba. Después de una verdadera cacería humana por más de tres cuadras, el hombre gravemente herido perdió control de su camioneta y se estrelló contra cinco vehículos, destruyendo por completo a dos de ellos. Pues yo creo que yo fui la más afortunada porque fue ya el último carro que fue el choque. Al vecino le chocaron dos carros, el que tenía aquí y el del otro lado. El hombre que cayó víctima de este posible caso de furia al volante fue transportado a un hospital en condición extremadamente crítica, mientras que su atacante huyó de la escena del crimen y actualmente sigue prófugo de la justicia. Investigadores del caso registran la intersección de la calle Indian Hill y Mountain View, donde se produjo esta balacera, con la esperanza de poder localizar un video de seguridad y de esta manera traer a la justicia al responsable de esta sangrienta balacera. En Pomona, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.